Un hebrea día del cementerio de Paysandú, estamos en vivo, está nuestro compañero Daniel de León allí, Daniel adelante. Sí, Lucía, acaba de llegar, 11.32, llegó el cortejo a las puertas del cementerio, se podían escuchar desde aquí adentro, bueno, un enorme aplauso que todavía continúa, prolongado, sentido aplauso de la gente que estaba en la esplanada, que no pudo ingresar al cementerio por, bueno, las medidas sanitarias restrictivas en lo que tiene que ver con la distancia social por la pandemia, está ya el féretro aquí en el cementerio central, ha llegado el cortejo, se están ultimando los detalles para, bueno, trasladar el féretro, féretro que va a ser recibido por el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y otros representantes del Poder Ejecutivo que se han dado cita, la gran mayoría de los integrantes del gabinete se han dado cita aquí con el propósito de, bueno, despedir al ex Ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Te decía más temprano que hemos podido confirmar que el único orador será el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que hará un discurso de despedida a Larrañaga, y que, bueno, no está previsto que el Presidente de la República hable con los medios de comunicación una vez que termine esta actividad en el cementerio central. Y aquí arrancan los aplausos, ¿no? Arrancan los aplausos de los dirigentes políticos más cercanos, familiares y dirigentes políticos y allegados a Jorge Larrañaga que son los que han podido ingresar aquí al cementerio central. Desde muy temprano se han acondicionado también las distintas arreglos florales que han llegado aquí, las distintas coronas, las distintas reparticiones del gobierno, de la presidencia, de las intendencias de Paysandú, pero de las intendencias colegas también, que, bueno, han dejado su ofrenda aquí en homenaje al doctor Jorge Larrañaga, Ministro del Interior. En estos momentos está el Presidente de la República, junto a Beatriz Argimon, la Vicepresidenta de la República. Están recibiendo el féretro, saludando a los familiares. Está la Guardia de Honor, ustedes la pueden ver en imágenes de Martín Latallada, la Guardia de Honor, de la Escuela Nacional de Policía, la banda también de la Escuela Nacional de Policía, que desde muy temprano se ha instalado aquí con el propósito de, bueno, rendir honores, ¿no?, al Ministro del Interior, Jorge Larrañaga. También se han hecho presentes en el Departamento de Paysandú los jefes de policía de todo el país, no solamente jefes, sino también sus jefes, y otras autoridades de las distintas reparticiones del Ministerio del Interior, integrantes del Ejército también, de las distintas ramas, se han hecho presentes con el propósito de saludar, reconocer, tributar honores al Ministro Jorge Larrañaga, al Ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Se está procediendo en estos momentos a trasladar el féretro hacia el lugar donde se va a hacer la ceremonia de sepelio del doctor Jorge Larrañaga. No solamente dirigentes del Partido Nacional se han acercado en esta jornada aquí, sino que hemos visto también dirigentes del Partido Independiente, del Partido Colorado, del Frente Amplio, hemos observado y tuvimos la oportunidad de hablar con el Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que nos decía que sintió la necesidad de venir hasta aquí a saludar a los familiares y saludar al Presidente de la República también y al Gobierno por la pérdida del Ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Se están estimando los detalles protocolares, ustedes los ven en imágenes. También está allí el Intendente de Paisandú, Nicolás Oliveira, demás autoridades departamentales, familiares que se han acercado hasta aquí. Los hijos que también van tomando su lugar, saludados por el Presidente de la República, por las autoridades del Gobierno. Lentamente se va ultimando los detalles de este acto protocolar. Un número importante de personas que no pudo ingresar al cementerio, como te decía Lucía, que está en la esplanada y que tributó honores, bueno, con una bandera, con la bandera del Partido Nacional, con la bandera uruguaya, con el saludo al Presidente, con el saludo a la Vicepresidenta, y luego cerró ese aplauso, ese aplauso constante, permanente, sonoro, muy sonoro, que venía sintiéndose. Aparte de las sirenas que alertaban del pasaje del cortejo, también se escuchaba ese aplauso al pasar el cortejo por las distintas calles de la ciudad. Daniel, un cortejo que duró más de lo previsto, ¿verdad?, por la cantidad de gente que se acercó a despedirlo. A eso quería llegar, Lucía. Fíjate que, según nos decía Mario Barrobetta, que es un trayecto que aproximadamente se hace en 10 minutos, desde la empresa FUNIMAT hasta aquí, más de 7, 10 minutos no es. Y fíjate que comenzó pasado a las 10 y media de la mañana y demoró más de lo previsto, primero por el transitar lento del cortejo, pero también impedido por el tema de que la gente quería saludarlo, quería saludar al vecino, al intendente, al vecino, al senador, al líder político, al sándwichero Jorge Larrañaga, el guapo. Contanos, Daniel, qué está sucediendo ahora. Bueno, en estos momentos, así me puedo acercar un poco más, porque es importante el número de personas que están aquí, no sé si me van a recepcionar, voy a ir observando de a poco, en este permiso. Bueno. Sí, 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 están los hijos, los hijos, familiares, presidente de la República, y voy a comenzar formalmente lo que es el acto protocolar, ¿no? Todavía no han retirado el péretro, es decir, del coche, de la empresa fúnebre, están intimando los detalles a la espera de lo que se dé lo que hay por parte del protocolo, ¿no? para poder comenzar. Todos en silencio, esperando, saludando, abrazándose, bueno, la muestra de dolor, no solamente de los familiares, sino también de aquellos que han tenido un contacto estrecho con el doctor Jorge Larrañaga. Se sienten más aplausos, aplausos que vienen desde la esplanada de el cementerio central ante la llegada también de la marcha, que venía acompañando este cortejo. Estamos esperando por el protocolar. Se sigue aguardando con respeto, con silencio, con abrazos, con saludos, con lágrimas en los ojos la llegada de su esposa, que está en estos momentos llegando de la mano de Santiago González. Y entonces, en estos momentos se comienza lo que es el acto protocolar. Gracias. se comienza a retirar ahora el féretro para comenzar el traslado hacia el lugar donde se va a realizar la ceremonia de ese pelio de Jorge Larañaga, ministro del interior. vamos. Nos piden que nos alejemos un poco porque realmente se ha tornado complicado por la cantidad de personas que se han acercado hasta allí, ¿verdad? En estos momentos se está retirando como decíamos el féretro. Se ha dado ya la voz de mando para comenzar con la ceremonia de honor la banda de la Escuela Nacional de Policía ya también está lista. Vamos de a poco ultimando los detalles como te decía Lucía compañeros para comenzar con la ceremonia aquí en el cementerio central. Ceremonia que comenzara en el día de ayer con el velatorio en el Palacio Legislativo en el Salón de los Pasos Partidos hasta el mediodía luego el traslado por las distintas rutas nacionales la ruta nacional número uno la ruta nacional número con el pasaje por las distintas ciudades el féretro lo está tomando el presidente de la república y demás colaboradores cercanos al doctor Jorge Larañaga Santiago González familiares hijos que han tomado bueno llevando adelante el traslado del féretro hacia el lugar donde se va a realizar la ceremonia de sepelio del ex ministro del interior Jorge Larañaga se ha dado la señal para la guardia de honor se está desarrollando en este momento sabemos el señor Carlos Daniel Camí y más dirigentes de Alianza Nacional de los hijos de Jorge Larañaga que están llevando adelante el féretro Santiago González gente que ha estado en la primera línea de trabajo con el doctor Jorge Larañaga su hijo más pequeño también está llevando el féretro junto con su esposa su esposa su compañera que bueno de alguna manera están también participando con un dolor visible muy muy fuerte ante la pérdida de su compañero ¿no? y los hijos que han perdido un padre y un partido que ha perdido un dirigente político y un gobierno que ha perdido un ministro del interior y un departamento que ha perdido un vecino un sanducero se está procesando en estos momentos lo que es la ceremonia protocolar se está pidiendo el espacio correspondiente por parte del presidente de la república guardia de honor como te decía Lucía de la Escuela Nacional de Policía la banda de la Escuela Nacional de Policía que se han hecho presentes desde muy temprano aquí en el cementerio central un número importante de público que ahora comenzó a aplaudir que se ha acercado a las puertas del cementerio y ha comenzado a aplaudir desde la esplanada ¿verdad? ese público que no ha podido ingresar cuando ahora sí está aplaudiendo y haciéndose sentir homenajeando la figura del doctor Jorge Larrañaga desde la esplanada como lo hicieron en principio cuando llegó el féretro ahora una vez que el féretro ha sido colocado para cumplirse con la ceremonia ese pelio bueno la gente ha comenzado a aplaudir y a vivar en nombre de Jorge Larrañaga del ministro del interior del ex ministro del interior con nombre de Jorge o guapo no 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 Gracias. 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 Ese... Ese cuerpo... ¿Se prima el acordador que quiero de la familia, por favor? Ese cuerpo lleno de fuerza y de voluntad. Ese cuerpo que investía. Que investía y que tropezaba y que rodaba. ese cuerpo que se paraba como si nada hubiera pasado ese cuerpo que no sabía de descanso ni sabía de renunciamiento empieza a descansar hoy mucho antes de lo previsto empieza a descansar cuando lo veíamos en el mejor momento había encontrado su eje, su centro y esa embestida típica de él se había concentrado y focalizado en esta tarea por suerte son muchos los que lo van a extrañar por suerte porque de nada sirve pasar por este mundo si no dejamos afectos si no dejamos recuerdos su partido lo va a estar en la primera fila esa que, créanme, en las competencias internas alguna vez en Bobaja dijimos esta vez no va a pelear y nos lanzaba una carcajada en la cara y decía yo no sé lo que no es pelear su partido que lo tuvo adelante de la fila y lo tuvo medio paso atrás pero que tampoco le negó el estribo siendo factor determinante primero el afincamiento allá por el año 2004 sobre todo con esa ola de gente joven que algunos nos acompañan fue bastión fundamental durante las siguientes campañas electorales fue bastión fundamental en ensillar de nuevo en el 2019 y ni que hablar que hoy vamos a extrañar un bastión fundamental en el gobierno defensores de las leyes esa frase que a veces decimos casi que sin pensar que automáticamente le surge a los que aman una divisa creo que como pocas veces esa frase que es un concepto esa frase que es un arraigo fundamental para la existencia de un Estado y un Estado donde la gente sea libre no hay libertad sin ley y la ley nos protege a todos pero créanme que al que más protege es al más débil el grande siempre tiene argumentos para defenderse y si había un reclamo que la sociedad nos hizo a lo largo y ancho de todo el país era defender las leyes y lo hizo a su manera lo hizo a su manera porque que los cuerpos policiales le rindan homenaje que los retirados le rindan homenaje que el sindicato o la policía le rinda homenaje no es moco de pau como se dice comúnmente y le rinden homenaje ¿por qué? porque no mandaba se ponía adelante los tantos generales y héroes que tiene la Nación y el Partido Nacional ese arrojo de Sarabia casi al fanatismo inentendido que por si fuera poco se vestía para que lo distingan no era un acto de locura no era solo un acto de arrojo era ejercer la autoridad era mandar era ser el primero de la fila es padecer con la tropa es mandar sin imponer es convencer y por eso esa frase que se ha repetido a lo largo y ancho del país que como era marca registrada yo nunca la dije pero me resuena y seguramente no va a resonar a los que tenemos que continuar con esta tarea con Jorge compartíamos algunos gustos los cuchillos los caballos y los relojes y no es el reloj en sí es una valoración de los tiempos que el tiempo pasa y no es para todos igual el paso del tiempo si no hay respuestas y si hay carencias y en el Senado nos sentábamos al lado y siempre lo veía con un reloj menos hoy hay uno de sus hijos que tiene el negro con plateado y cada vez que le preguntaba dice este no para tal hijo que se recibe este otro que está estudiando y se iba desprendiendo de esos relojes y yo les quiero hablar a sus hijos que me imagino los sentimientos encontrados yo quería más de mi viejo yo siempre quise más de mi viejo quería más tiempo quería más tranquilidad no quería leer las redes a veces alguna crítica y esos mismos relojes que usó Jorge que tenía esa obsesión por hacer las cosas cuanto antes es el mismo tiempo que le sacó a ustedes yo no sé si lo van a entender ahora cuando sea más grande y tengan hijos lo van a entender la actividad política es ensanchar el corazón es un acto de generosidad no es querer menos en el corazón hay lugar para casi todo es querer más es esa familia no sanguínea que es la patria el corazón del viejo de ustedes estaba compartido con 3 millones y medio siéntanse honrados siéntanse honrados y caminen con la frente en allá la liturgia del partido nacional es enorme enorme hay una canción de una partida que sale de Santa Clara y cuando están saliendo de Santa Clara una descarga de fusiles deja caído el tendal y solo uno de esos se salva y relata cabalmente la agonía de ese paisano que no se quería rendir que estaba cascoteado pero que lo último que quería hacer era evanescerse cuando llega al campamento los sentinelas se dan cuenta que él ya viene rumbo a morir y por ende no lo frenan y cuando llega a donde tenía que llegar nos regala una frase que nos retumba en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros que es lo que está haciendo Jorge en este momento se está firmando con ese apero tan lindo que usaba se echó el gorro panza de burro que a veces usaba ese sombrero para atrás se lo pone en el pecho y dice presente mi general muchas gracias aplausos Cuidado amigo Cuidado amigo Cuidado amigo viejo viejo alguna vez hablamos de este día nos dijimos cosas no teníamos miedo de hablar de lo que sea me dijiste tres cosas me dijiste que juntar a los guriches que dijera algo que después me fuera para el estudo las dos segundas terrible dolor las palabras arden me va a doler cuando vuelver estuvo esa guarida de sueños pero voy a ir voy a ir vamos a ir hoy están tus hijos acá tus cuatro hijos el negro aparicio juanchito el cabecita fautino y yo hoy te vinimos a agradecer viejo buen padre que fuiste todo lo que nos quisiste y siempre estuviste ahí para nosotros te vinimos a decir que te amamos que tenemos un orgullo enorme por vos y te vinimos a decir también que te quedes tranquilo sabemos lo que hay que hacer vos nos enseñaste bien apretamos dientes y pa' delante hay orden de no aflujar viejo genio y frugura de la sepultura decía el abuelo hasta siempre pero nos vamos a encontrar muchas gracias 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 Gracias.